Amor Ya falei con tu pai, tu amai Amor No aguento mas No dormir contigo Do do doi, do do doi, do do doi No guarda tu de un lado, do do doi, do do doi Quanto é que é esse lobolo? Quanto é que é esse fato? Quanto é que é esse garrafão? Quantas cabeças de gato? Amor Dime quando é? Hoje mesmo pago Hoy mismo pago, hoy mismo pago Dime cuando es Hoy mismo pago, hoy mismo pago Hoy mismo pago Chama aquel entro que yo soy de la familia Y aquel atroque a que siempre complica Hoy solo salió de aquí como tu marido A partir de hoy tu nombre es Mulher de Zico Te llamo mi nombre, te llamo mi nombre Te llamo mi nombre, te llamo mi nombre Te llamo mi nombre, Mulher de Zico Quanto es que es mi bolo, cuanto es que es fado Quanto es que es ese carrafón, cuantas cabezas de gato Dime cuando es Hoy mismo pago, hoy mismo pago Dime cuando es Hoy mismo pago, hoy mismo pago Hoy mismo pago, hoy mismo pago Hoy mismo pago, hoy mismo pago Mas de hoy amor no pasa, no Hoy mismo pago, hoy mismo pago Hoy mismo pago, hoy mismo pago Quanto es que es ese carrafón, cuantas cabezas de gato Dime cuando es Hoy mismo pago, hoy mismo pago Dime cuando es que es ese carrafón, cuantas cabezas de gato Dime cuando es que es ese carrafón, cuantas cabezas de gato Cromple Dear Dime cuando es que es ese carrafón, cuantas cabeza de gato Cromple Me